¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Perciferiando con... El Ani Baby Vamos a reaccionar a Aiza, Las Brats, Fit, El Bobe Tu parte, no te olvides ¿Qué es eso? Que es lo que me ha curado, abuelita Pero su guardia no baja a cambio de nada Se saben cotizar Ella y su grupo amiga aparecen las brats Combina High Clash Oye, qué buen flow, no lo había escuchado el bobe Concha, que araraco Con ropa vintage Si se enamoran es solamente del cash Como las cartas Posan con el flash Ella y su grupo amiga aparecen las brats Combina High Clash Con ropa vintage Ay, pero está bueno, ¿qué? Está duro ese colito, está duro, qué duro Cuéntanos te tuyo, my God Te fuiste para el Max Mi moda de casa Esa entra pa' la disco De repente tiene la mente Toda la noche que la tienen En busca de captura Hijo, pobre, empresario, delincuente Mucha gente quiere mudarse Toda la noche detrás suya A pesar de pretendientes que ella tiene Siempre recuerda que conmigo Pequeña se iba a despellar FPM, chico, que la besé Y eso va a hacer que no cesen sus ganas De tenerme de siempre cerca Solo vi a Armani No le gusta la posición misionari Ni los tontos que bufan blanca Por la nariz Cada semana Buen flow Me da la sigla Está bueno, está criminal Él tiene flow de llamarse el bobe Él tiene, parece que es el bobe Ese flowcito es el bobe Y es la Isa Esa, la Isa Bueno, eres Aiza Vos es el que viene Con Shalai Con Shalai Saltamente criminada Oh my God Oye Oye Si te palmas Uh, uh, uh Las cuatro mega vuelan Dirección Dubai Ahora que cantó Ahora que cantó se tiene pinta de llamarse el bobe Me hizo acordar a un español que tiene una canción que sale como si fuera un muñeco Ya sé Ya sé Un muñeco Sí No me voy a acordar Pero ya Es conocido, bien conocido Bien conocido No me voy a acordar el nombre Tiene un concepto de un disco o unas canciones que como si fuera un muñeco Tiene tatuajes en la cara Siendo un yogo Chanda completo 9 Cambian de rumbo Dirección pa' Miami Combinado con la M con la Gucci y la Fendi Oh, oh, shit Como si meneas a Bibi Tiene una chapota heavy Se parece a Cali B La conocí en el party Fumo pa' los B&B El Isa con una morena Yo con una blog Que es que está de muerte Me mira a los ojos Me besa y el labio me muerde Dice que está hot Que quiere prender uno de verde Que vayamos a la acción Que al final se nos va a hacer tarde Nos pusimos tono Y empezamos eso salvaje Tire esa ma Yo soy tu tiguereno Nos tomamos la cama Y destapamos la mujer Nos calentamos más rápido Que los motores de un chete Enciende la burbuja Más que vamos pa' Yacuzzi Una mirada y no te sientes como VXG Se va pa' Chico su chándal de Gurbere La vio con los fresas Que saben a cherry Con su flow de milán No defilan pa' Y su rupa, amiga, parece la bracha Combinan high classes Con ropa vintage Si se enamoran es solamente del Kaja Como la Kardashian Jocean con el flash Y su rupa, amiga, parece la bracha Combinan high class Con ropa vintage Si se da la cuenta alante tuyo My God Te fuiste pa'l macho Primo, dale, gang Yo vine de la casa Y dime lo a Isa Y dime lo a Isa Y dime lo a Isa Pío, vine de la casa Y dime lo a Isa Y dime lo a Isa Está bueno, ¿qué va? Buena Siento que el coro estuvo muy duro Muy duro, me gustó Muy duro, muy duro el coro Para que en general... Y el videíto también se pareció, estuvo chévere Sí Sí, estuvo criminal Me gustó A Isa Sí, ya sé ¿Qué cosa te iba a decir eso? Está bueno el video Me gustó La primera vez que escucho al Bobby A Isa Las brass Los dos partieron Pero siento que el coro estuvo demasiado De otro planeta Muy duro ¡Suscríbete al canal!